Yo cuando sea mayor Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Yo para envejecer Quiero volver a la niñez Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Yo cuando moriré Quiero volver a esa mujer Que en nueve meses me forjó Quiero volver a renacer Yo sé que posible no es Que solo en mi mente puede existir Que cuando mueres ya no vuelves a vivir Que se te acaba el existir Yo sí que puedo soñar Nadie me lo va a impedir Lo intentaré y volaré Y como niño saltaré otra vez Yo para envejecer Quiero volver a renacer Quiero volver a la niñez Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Yo cuando moriré Quiero ser niño otra vez 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 Quiero ser hijo otra vez Que en nueve meses me forjó Quiero volver a renacer Quiero volver a renacer Yo sé que posible no es Que solo en mi mente puede existir que cuando mueres ya no vuelves a vivir, que se te acaba el existir. Yo sí que puedo soñar, nadie me lo va a impedir, lo intentaré y volaré, y como niño saltaré otra vez, yo cuando moriré, quiero volver a esa mujer, que en nueve meses me fojó, quiero volver a renacer, yo cuando sea mayor, quiero ser niño otra vez, quiero ser niño otra vez, quiero ser niño otra vez. Feel my body, feel my skin, feel my body, feel my skin.